Los tóxicos provenientes de una empresa de químicos ubicada a la salida de San Francisco del Rincón, presuntamente cobraron la vida del pequeño José Julián de 7 años. La inhalación de este humo le generó un tumor en el cerebro. Un tumor en su cabeza. Fue un tumor, nada más nos duró un año. De allí nos dijeron que era tumor y luego lo operaron, nos dijeron que era canceroso, hicimos quimios, radios, o sea lo tratamos y no más, no, no se pudo. Este humo contaminante, en su mayoría cromo, ha desarrollado cáncer o tumores en el cerebro en decenas de personas que habitan a los alrededores. Y aunque la familia Martínez Villalpando ya se han manifestado y han hablado con autoridades municipales y de medio ambiente, no han visto solución. Recientemente autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, se reunieron con los dueños de esta empresa de químicos para establecer una solución al problema, que requiere de recursos económicos. Que la empresa obviamente tiene que erogar, pero que no está totalmente en la capacidad de erogarlos en forma total, pero también se van a buscar algunas alternativas de algunos otros apoyos de recursos antes de que eso se convierta en un pasivo ambiental. Cuando se convierte en un pasivo ambiental, pues cuando la empresa deja de funcionar o que a través de un procedimiento se le clausura y bueno, y ahí nos deja entonces y el pasivo. La empresa incumple la norma ambiental 052 que habla de residuos peligrosos y el cromo está incluido en esta. Por eso la urgencia de que se trate lo antes posible y que se eviten más casos y muertes como la del pequeño Julián. Imágenes Aurelio López, Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa.